¡Pandia! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y que venga! ¡Que se suene! ¡Y que venga suene! ¡Pandia 97! ¡Pandia! ¡Y suene! ¡Y suene! ¡Y suene! ¡Como quiso ya! ¡Sabrosos! ¡Producciones con torres! ¡Venga por sorpresa! ¡Cháquete de cuello acá! El famoso tuches, mañuelo bella y chate, planito y el grito, no cubren el problema, sabor, para el famoso chicharrín, sonido, sonido, pero siempre, paña, 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 y que venga, que venga yao. Bailemos cumbia, con el sabor, bailemos cumbia, jugando el ritmo, bailemos cumbia, hasta el amanecer. Bailemos cumbia, el famoso negro, el maño es capilla, paña, y que venga yao, que venga yao. Sentir miedo Un sabor carcita Ay, no vende suerte La famosa sexopora La chica explosiva Para chico Yo me vine a llamar Yo nací en cumbia El 1.10 Siempre Paria, paria, paria Paria, paria Paria, paria Y al famoso Sigue rejimpar Sigue rejimpar Y ya voy ya Paria 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 Réjimos rejimpar Todo listo ya Ahora Esta noche Para Para Y todos Elegidos Suspensiones Besos Y siempre con la paria Estrellita Y siempre con la paria Contra la luna El famoso Cachis Amor, amor, amor Lo único para las noches Con sabroso Para tomar a las noches Para tomar a las noches Y sobre el amor El famoso teatro El quinto Baltenes Llegaron las famosas Las gobires y nueve Dicen Y esto sí está bueno Saboso Animo señores Esta noche Sonido y ama Quizás Ahora Panía 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 Noventa y siete Recomunicación de la Tipe Manía 47 ¡Ánimo a llegar! ¡Y sal! ¡Manía! ¡Sabroso! ¡Esa noche! ¡San Macintes, Pelucas! ¡Las famosas! ¡Romeras o Lidera! ¡Hasta yo sacaré! ¡Zapasto! ¡Paquito y Luis! ¡La bella Lodra! ¡DJ! ¡Manía! ¡Sabroso! ¡Papichurro! ¡Sabroso! ¡Espia! ¡Ponetamor! ¡Báñamo! ¡Y si es mejor la banda! ¡Bienvenido a Zoya! ¡Hasta amanecer! ¡Vamos a tomar! ¡La bella mercancía! ¡La china Dios! ¡Chicharrín! ¡Bailamos con plantitas de sabor! ¡Amor impresionante! ¡Cantanés! ¡Las chichas con lundina! ¡Todo se ama con la barra! ¡La famosa Zulín! ¡La china patria! ¡La pequeña Giza! ¡Sabor! ¡Y desde Tlaxcala, México! ¡Lanera mercancía! ¡Lanera mercancía! ¡Ahora! ¡En la noche! ¡Sabrosos nenes! ¡Enrique el cartacho! El impresionante Sonido Fania Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV